Capitulo 2 Jesús nació en Belén de Judá, en el tiempo del rey Herodes. Unos padres de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Por qué vimos ocurrir su estrella y hemos venido a apavorar? Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y noda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escriban del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Entonces, ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, Y tú, Belén, tierra de Judá, o eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los macos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y lo mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentre, avísenme para que yo también vaya a adorar. Después de huir al rey, los manos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarnos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño como María su madre y mostrándose lo abrán. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mierda. advertirán durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresar a su tierra por otro camino. Palabra del Señor En este domingo, bueno, creo que estamos ya en el contexto de la fiesta patronal, y que bonito porque en este contexto de fiestas celebramos pues la epifanía del Señor, es decir, la manifestación de la fe y de la salvación al mundo entero, a toda la humanidad. Eso es lo que significa la epifanía, que la fe en Cristo salvador o amado sea revelada a todos los hombres para que encuentren la salvación. y eso es lo que la liturgia de este domingo nos está planteando. Los evangelistas que vieran por parte de la cultura judía y que tenía una visión como el Antiguo Testamento, en un primer momento van respondiendo quizás a esa visión, van a afirmar que Cristo fue enviado en un primer lugar a las ovejas desgarradas de la casa de Israel. Y con eso puede estar limitando la salvación solamente para el pueblo. Pero más tarde, Cristo mismo, a través de los mismos evangelistas, va a corregir esa idea. ya pues, previo a que Cristo suba al Padre, va a dejar bien claro que la salvación no es propiedad nada más de un pueblo, sino del mundo entero. Por eso, Mateo 28 le va a decir vaya por donde, por todo el mundo, mire, y predique que el evangelio a toda criatura, el que crea y se maudice se salvará y el que se resista a creer será condenado. Miren, ese es el mandato misionero. Y es un mandato pues, universal, vaya a todas las naciones. y eso es lo que hoy celebramos de que la salvación alcanza a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Aquello que por medio de la fe pues, puede acceder a Cristo y ya no es necesario que nosotros seamos parte de un pueblo para ser salvados. Incluso, quizás que seamos parte de un miembro de una iglesia. Y quiero decir esto y no lo vemos a mal, entonces, ¿para qué somos parte de la iglesia? No, Cristo, claro, desde aquí, ven, anuncia su salvación y es un camino seguro. Pero nosotros no podemos descalificar ni pensar de que somos los únicos y como se pensaba antes del concilio Vaticano II. Fuera de la iglesia no hay salvación, decía. Pero claro, eso es una es ya suya prejuicidad. Pero ahora nosotros sabemos que la iglesia misma lo deja bien claro y el mismo concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Dogmática Numen Gentium, el número 13, va a decir que todos los hombres están llamándonos a formar parte del pueblo de los todos. y la iglesia pues ante este anuncio la iglesia abre nuevos caminos de no nuevos caminos de salvación sino nuevos caminos de acercamiento ideado para que la salvación llegue a todos. y por eso después el concilio Vaticano II la iglesia hace toda una actitud de diálogo en todos los niveles con todos los hombres con todos los creyentes no solamente con los grupos de la iglesia católica sino también como los de otras iglesias históricas incluso con los hermanos separados también y así pues va bueno yo creo que el testimonio lo tenemos en el Papa Francisco con quien no ha dialogado el Papa Francisco con grandes líderes religiosos no católicos sino de otras religiones vaya a todos nos ha invitado para que trabajemos por la paz por el bien de la humanidad y hemos visto al Papa pues esos acercamientos abrazar a líderes mundiales de dirigentes de grandes religiones del mundo y nosotros aquellos en tanto culturo hasta los mismos grupos de la misma iglesia que de gracia como dice un rey el padre de la diosa que de gracia imagínense cuando nos está llamando y nos permaneamos todos por medio de la fe y por eso hermanos no debe de haber entre nosotros pues distinción de personas el cristianismo de hoy primero debe tener una actitud de misión abierta a la misión porque la salvación tiene que llegar al mundo entero hace cuatro de nosotros de y